Y el colectivo Patria Joven presentó ante el CNE una propuesta que busca motivar a los jóvenes a ejercer de manera correcta y oportuna su derecho al voto, conociendo a profundidad el plan de trabajo de los candidatos del 2017. El colectivo nacional Patria Joven, movimiento plurinacional y multiétnico Yo También, en coordinación con el Consejo Nacional Electoral, ejecutan la iniciativa Jóvenes por el País que Soñamos, Yo Propongo, Yo Decido. En el afán también promover el voto facultativo de los jóvenes y de las jóvenes de 16 a 18 años. Resaltaron que los principales objetivos del planteamiento es empoderar a las y los jóvenes de sus derechos, promoviendo la formación ciudadana y la participación activa en los asuntos de interés público, con lo que señalan se fortalece la democracia y la gestión pública. Esto nos promueve el ejercicio de los derechos constitucionales de participación de los jóvenes de la provincia de Loro. Dijeron además que está previsto realizar alrededor de cinco debates con candidatos para las contiendas de 2017, dos de los cuales serán en la parte alta de la provincia. Además, que durante los meses de agosto y septiembre se dedicarán a construir la Agenda Juvenil. Una vez terminada la agenda, la intención es que esa agenda sea un elemento de debate, un elemento de incidencia frente al escenario electoral. La propuesta es parte de la Agenda por el Mes de la Juventud y de las Artes, la misma que incluye acciones que buscan promocionar sus derechos.